¡Claro que sí, abue. ¡Bau! Hasta ahí me dijiste que parara. Mira, están pasando unos malas. Qué rico de la construcción. ¿Eres tú uno de esos? Sí, el de rojo. Quería preguntarle si ya puedo entrar aquí al salón. ¿Cómo están? ¿Y por qué me miras? Nuestro guía espiritual. No, se me olvidó la línea esa. Soy el chamono venezolano. La posternación a los pies de lo dije todo mal. Me gusta que lo punten. A los pies de algo sagrado. Colombiano en contabilidad. Con ese asiento ahí arriba como en las montañas. Oye. Porque los muchachos... No, espera. Man, ¿tú no ves que este man tiene acento? De que tiene cara, de que tiene acento, de que tiene cara... Con ganas a la patria. Ajá. El único motivo que los Estados Unidos se... Man, este cara tiene... Perfecto, todo iba perfecto. Yo hasta me iba a casa. La nueva chicha monte... Perdón. Hay en culo hondo. Hasta Rómulo que se... Empezar el ritual. En este momento, está dándole placer a su mujer. Bambucla. Sobre todo, el ingrediente es más importante. No, no, no. El ingrediente... Ramiro, si la ponen ahora... ¿Tú crees que yo no me la sé? Y vamos otra vez porque... O sea, debe ser un té sagrado. Y Ramiro... ¿Tú crees que yo no me la sé? Lo que pasa es que mi esposa... Que uno se reine. Ahora me estás fiscalizando con mis amigos... Para ver si me lo como. Para ver si me lo como era. ¡Ah! Ay, yo quiero ver esto... Vea, en H... En H... En H... Ya te paso, aprendo. ¡Me voy a ver a Sturmarki! ¡Me voy a ver a Sturmarki! Ay, yo quiero ver esto en 4D. Vea, 4D. Lo siento. Me estás grabando, eh. No sé, es hijo de puta... Yo le voy a ganar hasta acá... Sigue grabando... ¿Un hombre? ¿Qué? Baby, te juro que... Nada más estábamos sacándolo el ángulo... Miren, a dejarme de... ¡Tú lo que eres cueco! Para la U, porque le jala da huevado, huevado.